Shalom Ubraja Haverim ve Haverot Talmidim ve Talmidot de la Torah y de Yeshua HaMashiach Estamos aquí en la Parashah Emor En la Parashah Emor, vamos a tratar de hacer un estudio Lo más parecido a lo que hacemos en un Betamigrash o en una Yeshiva Vamos a hacer aquí una pequeña jabuta con uno de mis hijos Bueno, pedimos al Eterno en el nombre de Yeshua que sea Él dándonos el tiempo y dándonos la forma para poder compartir con ustedes Porque es muy importante estudiar Torah sin olvidar de estudiar y seguir bajo las pautas de nuestro amado Yeshua Primero voy a hacer un pequeño resumen Emor Lo encontramos en el libro de Vaikra, de Levítico Vaikra, desde el capítulo Kap Aleph, o sea el capítulo 21 Hasta el... Hasta el... Hasta el 24 ¿Pero hasta el 24 en qué parte? Hasta el 24, el final Todo el 24 21 y 24 del libro de Levítico De... En hebreo Vaikra Voy a leer rápidamente Así como los... 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 Los temas Habla sobre la pureza de los Kohanim Habla también de la santidad de la hija de los... De... Del Kohen Defectos que invalidan al Kohen para ministrar, para servir en el Beit Hamidash Habla también de las normas, de las ofrendas sagradas Y personas que pueden comer de las ofrendas sagradas También habla de los defectos que invalidan un animal para ofrendarlo Habla también de los animales aptos para la ofrenda Y la parte... Una parte que es bien importante Las festividades sagradas Habla de la festividad de Pesach Habla de la ofrenda del Omer Habla de la festividad de Shavuot Habla de las espigas olvidadas De Yom Teruah Lo que rabínicamente se conoce como Rojashaná Yom Kippur El día de la expiación La festividad de Sukkot Nuevamente habla Y de las cuatro especies Habla del precepto de encender el candelabro De los doce panes De la propiciación Del pecado del blasfemo Y castigo de la blasfema Estos son básicamente los temas Parece corta, ¿no? Pero es bien profundo Bueno, vamos a tratar A tratar de hacerlo Comienza diciendo Y dijo el Eterno a Moshe Habla Habla a los Kuanim Seguimos leyendo acá Y le dijo el Eterno a Moshe Dile a los sacerdotes A los Kuanim Los hijos de Aarón Que ninguno de ellos Se impurificará Con los muertos Entre su gente Entonces La primera pregunta que voy a hacer es ¿Para quién son estas leyes? ¿Para todo el pueblo de Israel? No, para los hijos de Aarón Para los hijos de Aarón Para los Kuanim Entonces nosotros tenemos que entender Que dentro de la Torah Dentro de los 613 misbot Hay diferencias No todas son para todos Hay misbot que son solamente para los Kuanim Hay misbot que son solamente para los Levim Y hay misbot que son para todo el pueblo de Israel Entonces dentro de las misbot que nosotros vamos a estar leyendo acá Vamos a mirar Y te voy a pedir el favor de que me ayudes en eso Para hacer diferenciación entre misbot Que podemos cumplir ahoritica Que podríamos cumplir ahoritica Y misbot que ya no podemos cumplir ¿Por qué? Porque dentro de muchas de estas misbot Que están dadas para los Kuanim Tenían que ver El Betamigdash Tienen que ver lógicamente con el Betamigdash Y tenían que ver con los Corbanot Y con las ofrendas que se hacían Y con el servicio que hacían los Kuanim en el Betamigdash Al no haber Betamigdash Muchas de estas misbot no se pueden Cumplir No se pueden llevar en cumplimiento Entonces vamos a seguir leyendo Entonces Le dijo Dile Y le dijo el Eterno Moshe Dile a los Kuanim Los hijos de Aarón Que ninguno de ellos se impurificará Con los muertos entre su gente Salvo por los parientes cercanos Su madre Su padre Su hijo Su hija Y su hermano Y por su hermana con sanguínea Que sea Betulá Que sea Virgen Por ella Podrá contaminarse Entonces que significa esto Que cuando un Cuando Un Kuan Se le moría solamente a estos parientes Se podía contaminar Se iba a ir a su entierro Porque Porque había la ley Y hay la ley De que la persona Se impurifica Se impurifica cuando está En presencia cercana De un cuerpo De un cuerpo muerto Entonces esto era para los Los Kuanim Dice Pero no se contaminará Por un hombre reconocido Entre su pueblo O sea Un Kuan No iba A un entierro De De alguien que no fuera De un amigo Del presidente De eso No se raerán la cabeza Ni se recortarán La punta De la barba Ni se harán incisiones En la carne Lo que son Los Los tatuajes Vemos que Está la prohibición De raparse Con esto No se raerán La cabeza Ni se recortarán La punta De la barba Aquí vemos Que es una De las partes Donde aparece La prohibición De dañar La punta De la barba No se harán incisiones En la carne Entonces eso De ponerse Aretes De ponerse Pilsen Aparece aquí Dentro de esto En esta parte Lo estaba hablando A los Kuanim No solamente es para los Kuanim Pero en esta parte Se lo estaba dando Específicamente A los Kuanim O sea Un Kuen No podía aparecer Con un rapado Que porque está de moda Raparse No podía aparecer Que afeitado No porque es que me veo Más guapo No podía aparecer Con un piercing O un tatuaje No porque está de moda Un aretico En la oreja Dice Santos serán Kedoshim Serán para Su Elohim Y no profanarán Su nombre Pues son Ellos los que brindan La ofrenda Al eterno Que son como El pan De su Elohim Por eso serán Kedoshim Por eso serán Santos Entonces nosotros Tenemos que Entender Que Cuando 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 habla También acá En la parte De no profanarán El nombre De su Elohim No Quiere decir En esto Que exista Un nombre Específico Para él Sino que No haremos Que se hable Mal del Elohim De Israel Ya el tema Del nombre Lo hemos tocado Muchas veces Y Hemos explicado Lo de las cuatro letras El Yod-Hei-Bad-Hei Yie-Jayab-Hei-Jobé El único nombre Que fue entregado A Moshe Fue EG-Ye Que significa Seré EG-Ye Acher EG-Ye Seré El que Seré Entonces cuando Hablamos De Cuando hablamos De profanar El nombre De Elohim Quiere decir Que sobre nosotros En especial Sobre los Ko-Anim Está la representación Representar Públicamente A un Elohim Kadosh Como cuando Cuando uno Cuando uno Tiene una Kipá Y hace alguna Cosa En público Por ejemplo Vas a Te robas algo No van a decir Uy miren Ese judío No van a decir Uy esos judíos Miren Miren esos judíos Estamos Estamos Haciendo quedar Mal el nombre De nuestro Elohim También tenemos Que saber Que está escrito En el libro De Gizayon Que nosotros Todos los creyentes En Yeshua Son hechos Reyes Y Sacerdotes Entonces Por más de que De que en lo físico En el Beit HaMikdash No 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 se pueden cumplir Muchas de estas De estas Misbot De estas leyes Aquellos Que se Que se Que se Hacen llamar Sacerdotes De Elohim Por creer En Yeshua Aquellos que deben Enseñar Las cosas De Elohim Por creer En Yeshua Deberían asumir Muchas de estas De estas Leyes Por ejemplo Sigue existiendo La ley De no cortarse La barba ¿Por qué Elohim Exige Que no nos Cortemos La barba? Porque Lo dice No se debe Cortar la barba Es una Forma De mostrar Perfección Porque si El eterno Nos hizo con cabello Con vello En el rostro Es porque El vio que es bueno Y si el ve que es bueno Quienes somos nosotros Para quitar el vello Que el hace Que salga En nuestro rostro Y es una forma O sea La forma De vestir De los Kohanim La forma De vestir Del pueblo De Israel Debe ser Una forma Especial Por eso El dice Yo soy Un Elohim Y ustedes Deben ser Kedoshim O sea Es un Elohim Apartado ¿Qué quiere decir esto De apartado? Que es un Elohim Que toma gente Especial para él No a todo el mundo Lo va a llamar Pueblo El Elohim No llama a todo el mundo Pueblo El Elohim Cuando Cuando mande a su hijo Mashiach Para establecer su reino No Él va a llamar A todo el mundo A reinar No Él va a llamar A un grupo Específico O sea Él no es Él no es Una No es para Para todos Es para aquellos Que también Se quieren apartar Para él Es como un matrimonio En un matrimonio No se coge Un hombre Y dice Bueno Este hombre Va a poder ser El esposo De todas las mujeres Que quieran Y a la mujer Y decir Esta mujer Va a ser La esposa Para todos los hombres Que quieran No Kedoshim Una consagración Donde es solamente Él para ella Y ella Para él A eso nos refiere Nosotros queremos ser Pueblo especial para él Todo aquel que quiera ser Pueblo especial para él Puede hacerlo ¿Cómo? A través de santificarse ¿Y cómo se santifica? A través De ser Para él Por medio De Las pautas Que él nos entrega ¿Quieres ser tú Diferente? ¿Quieres ser Salir tú De los goyim Y entrar A ser Parte de mi pueblo Parte de mi remanente? Cumple mis misbos Es la forma De Santificarnos Y él Cómo se santifica En su pueblo A través de apartarnos Y ser nuestro Elohim Y entregarnos Esas promesas De que estará Con nosotros De que nos bendecirá Y de que Le daremos Un maljud Con su hijo El machiaje Juntamente Con él Reinaremos Dice No tomarán Por mujer A una prostituta Ni a repudiada Por su marido Porque el sacerdote Es cadós Para su Elohim Será obligado A santificarse Porque es Él Quien ofrece El alimento El alimento De su Elohim Será santo Para ti Porque yo El eterno Será santo Para mí Porque yo El eterno Santo Soy Cadós Soy Entonces vemos Que los Koanim Independientemente Del pueblo Israel Tenían una responsabilidad De santificación Mayor Así también Todos Los que enseñan Torá Todos Aquellos Que son llamados A enseñar Torá Sin mirar Su línea Su línea Genética Si son Koen O no Koen Deben asumir Esa santificación Porque tenemos Que entender Que no solamente Hay koanim Genéticos Sino también Hay aquellos Que al creer En Yeshua Son llamados A ese sacerdocio Espiritual Pero deben ser Consecuentes Consecuentes Es que Entender Que si hay un sacerdocio Espiritual Estas leyes También Deben aplicarse Sobre esos Entre comillas Supuestos Sacerdotes Espirituales No solamente Son leyes Para nosotros Los koanim Físicos Sino también Para aquellos Que son llamados A enseñar Torá A enseñar Las besotos De Yeshua Debe haber Santidad En sus vidas Consagración En nuestras vidas Y dice Y la hija Del sacerdote Que lo deshonra Prostituyéndose Será quemada Con fuego Tenemos que entender Que en los tiempos Del Beit HaMikdash Las cosas eran Totales ¿Por qué crees tú Que las cosas eran Totales en el tiempo Del Beit HaMikdash? Una de las De las posibilidades Que había en ese tiempo Que ahorita No tenemos Las leyes De La Torá Se andaba Por las leyes Exacto O sea Teníamos Una de las cosas Pueden ser También Porque vivíamos En un reinado Monoteísta No Estábamos En una constitución Democrática Como lo es ahora Ahorita Por más de que Acá en Israel Se cree en la Torá Y se esfuerza Por vivir la Torá No estamos Bajo la ley De la Torá O sea La ley La Torá No es la constitución De Israel Y los que dirigen No son Los Los Kuanim Y otra cosa Que tenemos que hacer Saber Es que No hay Beit HaMikdash Pero era Pero lo importante En ese tiempo Era el Beit HaMikdash Solamente unas piedras El Beit Din También Era el Beit Din Lo que hacía especial No también La santidad La Shejina La Shejina Eso es lo que Ahora no tenemos Con nosotros Es muy diferente Esa Shejina Que nosotros sentimos Cuando buscamos En exaltación En alabanza La presencia Y eso que sentimos Es una manifestación Momentánea Entramos en ayuno En tefilado Estamos en un momento Tocando a Jalel Tocando canciones De alabanza El Eterno Y sentimos Como que el por un momentito Por un tiempo Trae Diez minutos Veinte Media hora Una hora Dos horas Excelente Hermosísimo Pero luego Volvemos nuevamente A ese estado Ragila A ese estado normal Y decimos Ay cuantos Nezamos Esa Shejina Esa Shejina Era constante En el lugar Del Beida Megdash Era algo Que se veía No solamente Se sentía Sino se veía Era Era ese humo Esa columna De humo Constante Allí donde Se estaban Haciendo Los sacrificios Por eso Por eso La santidad Era total Era O caliente O frío Por eso El que cometía Estos pecados Tenía que Tenía que Asumir Unas misbot Totales Blirrahamim Como podríamos decir Sin misericordia Por eso La Shejina Era algo Muy 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 De una Santidad De una Kedusha Muy alta Y por qué Se hacía Precisamente Así Precisamente Porque no estaba El Corban Yeshua Y precisamente Para que A través De tener Esta muerte La persona En el momento En que estaba Siendo muerta Se volviera En Teshua Pero como Eran pecados Muy delicados Son pecados Que se permitía Y es un poco Complejo Entender esto Eran pecados Que se permitía Cometerlos Una vez En la vida La hija Del Cohen Que decía Bueno Está prohibido Que yo me prostituya Vamos a ver Qué pasa Aprendía Que solamente Podía hacerlo Una vez Porque era Muerta Se arrepentía Hacia Teshua Perdóname 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 Pero la Shein Decía Si te perdono Pero nunca más Vas a poder Volverlo a hacer Porque eres muerta Hay que entender La misericordia Del Eterno La misericordia Del Eterno Algunas veces Es extensa Otras veces Es directa Y nosotros Y nosotros no la entendemos Porque precisamente ¿Por qué recibían la pena de muerte? Para que no tuvieran la oportunidad De volverlo a hacer Algo así como Te perdono Expías Con tu propia vida Para que así Salva tu alma Pero tu cuerpo Perece Para que no puedas Volver A tener la oportunidad De pecar Para que no puedas Volver a tener la oportunidad De caer En pecado Ni de hacer Que alguien Caiga en pecado O que alguien Siga tu ejemplo Te vuelves Corván Directo De tu pecado Por eso tenemos Que dar gracias A la obra Que Yeshua Hoy en día Hace Porque hoy Yeshua Lleva Suple nuestro lugar Hoy en día Hoy en día Estamos bajo Esa misericordia Del Eterno De poder contar Con quien Tome nuestro lugar En este caso La mujer Tenía que ser Muerta Y el que sea Sumo sacerdote Entre sus hermanos Sobre cuya Cabeza Fue derramado El odio De la consagración Y cuyo cuerpo Se cubre Con las vestiduras Más sagradas No desgreñará Su cabello Ni desgarrará Sus ropas Aquí ya nos está Hablando una Misba Al sumo sacerdote Ya esta Era Misba Para el sumo sacerdote Ni se acercará Ningún muerto Ni siquiera Tratándose De su padre O su madre O su madre Entonces por favor Ninguno de ustedes Que se muera Su papi O su mami Vaya a salir Con la idea De que pena Es que yo soy Un sumo sacerdote En Yeshua Del pueblo de Israel No puedo ir A su funeral No Estos son Estos son Estos son Ya no se puede cumplir Estos son Estrictamente Para el sumo sacerdote Dice también Dice también Un minamigdashlo Que no se puede Iba a salir De Dice también Ni se acercará A ningún Muerto No se podía Impurificar Ni siquiera Tratándose Su padre Su madre También tenía Otra prohibición Y no saldrá Del santuario Que nunca Profanará Porque el óleo De la unción Divina Está sobre él Como corona El sumo sacerdote El sumo sacerdote El coenagadol No podía salir De El área Del beit Amigdash Yo El eterno Tomará Mujer Betulá Mujer Virgen Él no se podía Casar Más que con Una mujer Virgen Prohibición Que no tenían Los otros Coanim No tomará Viuda No se podía Casar con una Viuda Ni divorciada No se podía Casar con una Divorciada Ni Desflorada O con una mujer Que hubiera sido Mancillada O violada O que no Fuera Betulá Virgen Ni prostituta Pero virgen De su pueblo Betulá De su pueblo Tomará por mujer Tampoco profanará Su simientre Entre su Pueblo Porque yo El eterno Lo santifico Era Santificado Era consagrado Seguimos Y el eterno Le dijo A Moshe Dile a Aarón Quien de tu simiente Tenga algún defecto No se aproximará Al altar Para Ofrecer El pan De su Elohim En hebreo En hebreo Como dice Esa parte Elohim Lejem Lejem Leelohayu Era Única y exclusivamente Para los Kohanim Que tenían La misbah De En el Beidamikdash Presentar Las ofrendas Que serán conocidas Como Kedoshin Dentro de la cual En esta misbah Vemos que era Para los que Presentaban El Lejem Leelohayu Lejem Ese pan Santo Ese pan Kedosh Que se presentaba Delante Del eterno En el Beidamikdash Donde Estaba presente La nube De su Shejinah No estamos Hablando De Sinagogas No estamos Hablando De templos Por más de que Los llamen Templos No estamos Hablando De casas De estudio De Torah Entonces No aplica Sino Para el Beidamikdash Porque hay una persona Que pena Tu no puedes Subir a leer La Torah Porque te falta Un bracito No puedes Leer a subir No puedes Subir a predicar A dar una enseñanza A un shiur De Torah Porque eres Cieguito Porque tienes Un ojo visco No, 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 no No podemos sacar Las cosas Fuera de su Contexto Porque lo primero Tu le tienes que preguntar Tu eres Cohen Segundo Es solamente Para los Cohen Segundo No estás En el Beidamikdash Es solamente Para el Beidamikdash Tercero Era solamente Para los Juanín Y era solamente Para cuando Se presentaban Los Sacosicios El Pan El Lejem De Hashem Las Ofrendas Dice Entonces esto era Para ese tiempo Quien de tu cimente Tenga algún defecto No se aproximará Al altar Para ofrecer El pan De hoy No se acercará Pues el ciego El cojo El cojo El de nariz Aplastada O el que tenga Un miembro Más largo Que otro O el quebrantado De pie O de mano O el jorobado El sordo O el que tenga Ojos defectuosos Sarna Costra O testículos Aplastados Por lo tanto Nadie De las Tirpes De Agón O sea Nadie De la descendencia De los hijos De Agón El coen Que tenga Máculas De Agón O el sacerdote Que tenga Máculas No se acercará Para presentar Las ofrendas Igneas Al eterno Leeme Es un hebreo Ofrendas Igneas Al eterno Lejemelo Av Mikache Akodashim Umina Akodashim Yagel Ok Entonces Lejemelo Akodashim Aquí Está traducido Como Ofrendas Igneas Y por eso Hay veces Dicen Ah pero nosotros Los pastores Nosotros Los rabinos Mesiánicos Nosotros Los morim De Togá Estamos Cuando estamos Enseñando Togá Cuando estamos Haciendo Halel Alabando Al eterno Estamos presentando Ofrendas Igneas Al eterno No podemos Interpretarlo así No podemos Interpretarlo así Porque estamos Armamos Una mezcla Que no es así Son leyes Para el Beid Amigdash Era cuando Se presentaba Las cosas Kedoshim O el pan Delante De la Shejina De Hashem En el Beid Amigdash En Yerushalay De resto De resto en cualquier Otro lado Y ahorita Que no tenemos Eso No aplica No aplica Dice Por ser Defectuoso Porque no lo Podían hacer Dice la Torah Por ser Defectuoso No podrá Acercarse Para ofrecer El pan De su Elohim Y Vamos a hacer Una pausa Que tiene que ver Defectos Con que no podían Ofrecer Lo voy a resumir Rápido Porque no tenemos Mucho tiempo ¿Quién hace que alguien Nazca defectuoso? Dios Elohim Por consiguiente Si Elohim Hacía que un Coen Naciera defectuoso Es Sin ir a ahondar Porque el decidió Poner ese defecto En ese coen Y el decidió Decirle a ese coen Disculpa Pero ya haya sido Por un pecado De tus padres De tus ancestros O por un pecado Tuyo O Porque así lo decidí Tú No No quiero que tú Entres a presentar Eso Tenemos que entenderlo así Hay miles de interpretaciones Pero básicamente Quien hace que alguien Sea defectuoso Elohim Elohim Al coen Que hacía Que naciera defectuoso Era porque le estaba diciendo Mira Yo te amo Eres muy especial para mí Y como vamos a ver aquí Él podía Participar Dice Pero podrá comer Del pan de suelo Y tanto el santísimo Como el santo El kadosh Como el Kadosh Meot Podía participar Podía comer Podía tener todo el honor De un coen Pero Te puse un defecto Por tanto Te estoy queriendo decir Tú No Subes Y nosotros En humildad El coen Que nacía con Alguno de estos defectos En humildad Tenía que decir Amén Acá Dos barujú Por algo me puso Este defecto Lo asumo Y decía Pero podrá comer El pan de suelo Y tanto el santísimo Como el santo Únicamente No podrá Entrar Detrás del velo Ni acercarse Al altar Ya que Por su deformidad corporal Podría contaminar Mi santuario Por cuanto Yo el eterno Lo santifico Y Moshe Le dijo Todo eso A Arón Y a sus hijos Y a todos los hijos De Israel Tiene que ver Con lo que Yo les hablaba De cuando Como cuando uno va a entrar A una estación De alta tensión De electricidad Y hubiera Un cartel Que dijera Aquí no puede entrar Absolutamente Nadie Que tenga el cabello largo Ni nadie Que esté Con los zapatos mojados O esté Sin zapatos Son especificaciones Porque si alguien Entra con cabello largo La corriente Es tan tremenda Que lo puede Puede hacer Puente Y lo electrocuta Morían Por el pecado Cualquier cosa Porque era un lugar Muy santo Si alguien se acerca Con Sin zapatos O con los pies mojados A un lugar Donde hay Gran electricidad La electricidad Hace puente Y lo electrocuta Entonces tenían que ser Tenían que tener Estas perfecciones Si el eterno Había puesto perfecciones Sobre esos cuanines Era por algo Y no podían entrar Sigue y dice Y le dijo el eterno Moshe Dile a Aronia A sus hijos Que se aparten Cuando estén impuros De las cosas santas De los hijos de Israel Para que no profanen Mi santo nombre Que ellos reverencian Como dice esto En hebreo Tiene que ser Significa exactamente Lo mismo Cuando están sirviendo Allí en el Veid Amigdash Lo ordeno yo El eterno Diles también Quien de vuestra simiente Se acerque Estando impuro A las cosas santas Que los hijos de Israel Consagran al eterno Será quitado De mi presencia Básicamente Habla de no acercarse En impureza Cuando se presentaban Estos Estas El pan De la santidad De Hashem Cuando se presentaban Las cosas Quedoshim En el Veid Amigdash Lo ordeno yo El eterno Quien de la simiente De Aarón Tenga lepra O pérdida de flujo No comerá Cosas Santa Que Santa Que recobre Su pureza Hasta que recobre Su pureza Y lo mismo Quien toque Cualquier cosa Impura A causa de muerto O alguien Que tenga Pérdida de flujo Quien toque Cualquier reptil Cuyo contacto Impurifica O toque A alguien Con quien Se pueda contaminar Por cualquier Impureza Entonces aquí Ya hablaba De cuando tenía Lepra O pérdida de flujo No podía comer De las cosas Santas Hasta cuando Se curara de la lepra O hasta cuando No tuviera flujo El alma Que haya tenido Tables contactos Será impura Hasta el atardecer También había Impureza Cuando se tocaba Esta clase de animales De reptiles Y no comerá Ofrendas Santas A menos Que lave Su carne Con agua Estas Impurificaciones Por ejemplo Por acercar Sol muerto O cuando Se tenía flujo O cuando Se tocaba Esta clase De animales Se quitaba Bañándose Con aguas Puras Entonces La caída Del sol Quedará limpio Y tenía que esperarse Hasta cuando cayera Sol Y podrá comer Después Cosas santas Porque es su Alimento Está hablando De los Coanín El animal Que haya muerto Solo Enfermo O despedazado Por fieras No comerá Para no Contaminarse Con ello Lo ordeno Yo El eterno Una pregunta Aquí se lo está diciendo Los Coanín Pero también Nosotros nos damos cuenta Que es general Vamos a explicar Un poquito Sobre esto Como es esta Generalidad Esta generalidad Es que nosotros Tenemos prohibido Tanto Los Coanín Como los Levín Como el pueblo De Israel En general Tenemos prohibido Comer un animal Que muera De muerte Natural Porque un animal Al morir Por muerte Natural No se le hace Chequita No se le saca La sangre Como está ordenado Lo mismo Lo mismo Un animal Que aparece muerto Por una fiera Tienes un gallinero Y de pronto Te levantas Y te diste cuenta Que un zorro Trató de matar A una gallina Pero no la alcanzó No se la alcanzó A llevar Le quitó la cabeza Ah Tú encuentras La gallina sin cabeza Dices Bueno Baruch Hashem Pues no la pudo llevar La pelo Y la echo a la olla Y hago un caldo Para esta tarde El almuerzo ¿Se puede? No ¿Por qué? No se puede Porque está prohibido Por la Torah Y aquí Se lo estaba Especificando también A los koanim Entonces ya sabemos Un animal que muere De muerte natural Por ejemplo Los que tienen galpones O los que tienen Ganado Si algún animal tuyo Llega A morir Lo encuentras muerto Lastimosamente No se puede Consumir Dice Dice Para no contaminarse Con ello Lo ordeno yo El Eterno Por tanto Y aquí Esta parte Es para todos nosotros Por tanto Guardarán Mis preceptos Para no cargar Con el pecado Y morir Por el Yo El Eterno Los santifico Yo El Eterno Y 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 el Eterno En hebreo antiguo Entonces Nosotros tenemos Que guardar estos preceptos Sabemos Que no podemos Guardar ninguno De esos preceptos Solamente Los que son Koanim Los que son Que saben Que son Koanim Que son judíos Y saben Que son Koanim El único precepto Que tienen Es de no Que tenemos Todavía De no Casarse Con Mujer Repudiada Y debe Casarse Con una Mujer Del pueblo De Israel De resto Todos estos preceptos Que hemos leído Era para los Koalim En su tiempo No se pueden Llevar a cabo Solamente El También El de El de No comer Animales Muerte Natural O despedazados Yo El Eterno Ningún Extraño Comerá Cosa Cosa Santa Así No lo Comerán El pelegrino Ni el jornalero Estamos aquí Cuando habla De cosas Santa De cosas Kadosh Está hablando De esas cosas Kadosh Que tenían Derecho A comer Los Koanim En el Beit HaMikdash Pero el que haya Sido comprado Por el sacerdote Por el Koen Como propiedad Suya Su siervo Podrá comerla Como a sí mismo Quienes hayan Nacido En su casa La hija Entonces lo podían Hacer Los que eran Comprados Los que habían Nacido En su casa Las cosas Kadosh Para Hashem En el Beit HaMikdash La hija Del Koen Tomada por mujer Por un extraño No podrá comer Las ofrendas Santas Entonces sabemos Que la hija De un Koen Cuando se casaba Con uno que no era Koen Ya no podía Participar De comer De las cosas Kadosh Pero si la hija Del Koen Es viuda O divorciada Pero si ella Era divorciada O se moría Su esposo No tiene hijos Y haya vuelto A la casa De su padre No tenía hijos Y volvió Como en su juventud Podrá comer El alimento De su padre Pero ningún extraño Podrá comer De él Y el que come Una Una ofrenda Como aparece la palabra Kodes Ofrenda Dice El que come Una ofrenda Santa Por error Agregará La quinta Parte Y le Repondrá Todo Al Koen Bueno Aquí ya Habla de cuando Alguien que por error Comía algo Que era Solamente Que era cada dos Y era solamente Para el Koen Tenía que pagar Como una multa De agregar Y no serán Profanadas Las ofrendas Santas Presentadas Por los hijos De Israel Al Eterno Estamos hablando De esas ofrendas Que se presentaban En el Beid Amigdash Porque en caso contrario Cargarán sobre sí El pecado Cuando coman Las ofrendas Santas Por cuanto yo El Eterno Los he santificado Y a ni Adonai Mechadasham Y le dijo El Eterno Moshe Dile A Aron A sus hijos Y a todos los hijos De Israel Todo varón De la casa De Israel Y todo Forastero En Israel Sacrificios De agradecimiento O de voto O de promesa A Hashem No Todo sacrificio Ritual De animales Está suspendido Porque no Hay Beid Amigdash Entonces Ninguna de estas leyes Puede cumplirse Hoy en día Pero que podemos Aprender De lo que estaba Ordenado Que en ese tiempo Los sacrificios Que le se daba Era de lo mejor De lo mejor Uy se le rompió La pata No importa Ven que hacer Un corban así Y una pregunta Y solamente Podemos aprender Que era O sea Podemos Aplicarlo Hoy en día Como lo aplicaríamos Hoy en día Darle lo mejor A Dios Exacto O sea No podemos cumplir Estas mismas Pero podemos Aprender De Lo que implicaba Cada uno Estas mismas Cada uno Estos mandamientos Que tenía que ver Básicamente Con Hacer Cuando vayas a hacer Algo para el eterno Hacerlo Lo más limpio Posible Lo más Cados posible Lo mejor Posible Y no tomar De 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 lo profano De lo No voy a Si te vas a presentar En el Me va a poner la camisa Hay cualquier camisa No ponte la mejor camisa Pon tu mejor rostro Santificate Lo mejor que puedas Si vas a hacer algo Para el Hazlo mejor Dice Seguimos Y quien brinda Ofrendas pacíficas Al eterno En cumplimiento De un voto Como donación Ya sea de vacuno Será puro No tendrá Defecto alguno Que lo que hagamos Para el No tenga Defecto Al mundo Que nos Esforcemos Lo mejor Si es ciego Y seguía diciendo Si es ciego Quebrantado Mutilado Con verruga O con sarna No será presentado Al eterno Ni siquiera Por ofrenda Ígnea Si tiene Alguno De sus miembros Más largo Más corto Que los otros Podrás ofrecer El animal Como donación Pero no En cumplimiento De un voto No ofreceréis Al eterno Animal Que tenga Los testículos Machucados Aplastados Arrancados O cortados Ni haréis Eso Castración En vuestra Tierra Bueno Estamos hablando Que esto era Con respecto A los animales Que se sacrifican Pero de acá Si surge Una prohibición Que hasta el día De hoy Debemos aplicarla Con nuestros animales ¿Cuál es? De De no hacer Receso A los animales No Castrarlos ¿Qué es castrarlos? Quitarles Sus testículos Quitarles Sus glándulas Que producen Su simiente Para que se puedan Reproducir Precisamente Esta prohibición Está para que nosotros Aprendamos A tener misericordia De los animales Y aprender Que si el padre Los creó En perfección Y los creó Así Nosotros Si no nos gustaría Que nos castráramos ¿Por qué nosotros Tenemos que castrar A los animalitos? Esa prohibición Sigue vigente Y se aplica Hoy en día Como pueblo de Elohim Nosotros tenemos Prohibido Castrar nuestras Mascotas Que no Que para que no Embarace las perritas Del vecino Que no Que a la perrita Del vecino Le mande poner La inyección Para que no Quede embarazada No pues más bien Coja Jarrayud Coja Responsabilidad Y sáquela Y cuídela De que no la embarace Ningún perro Dice Ni siquiera De la mano De un extranjero Ofreceréis el pan De vuestro Elohim De esos animales Porque son defectuosos Y no serán Aceptos Y le dijo el eterno Moshe Todo vacuno O vino Caprino Que nazca Estará siete días Bajo su madre Desde el octavo día En adelante Será acepto Por ofrenda Ignea Al eterno Y no inmolaréis En el mismo día La madre Y su cría Lo mismo Estamos viendo aquí Y no inmolaréis Y no inmolaréis en el mismo día A la madre Y a su cría Nos está enseñando El eterno Misericordia 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 Nada para el día siguiente Lo ordeno yo El eterno Por lo tanto Por lo tanto Guardaréis Mis preceptos Y los cumpliréis Entonces nosotros Tenemos que esforzarnos Por leer Torah Por entender Torah Y por aplicarla En todas las áreas Que en nuestra época Y en nuestros medios Tengamos la oportunidad De aplicarla Que hemos aprendido De aquí por ejemplo Hemos aprendido Que debemos santificarnos Que debemos Hacer las cosas Lo mejor posible Para el eterno Bueno Vamos a hacer una tefilá Hagamos una tefilá Cabo el barujo Hay uno Rascando de la cabeza Otro está en el sofá Levantando los pies Otro está jugando Con su teléfono celular Otro está viendo televisión Sí, sí, sí Padre No Esforzarnos Lo mejor Lo mejor Lo mejor Cosas activas Que podemos hacer Hasta el día de hoy Sabemos No castrar Hasta ahí Hasta ahí vamos No castrar los animales Tener misericordia De los animales Dice Lo ordeno Yo el eterno Y no profanaréis La santidad De mi nombre Seréis santificados Entre los hijos De Israel Yo el eterno Que os santifica Y os saco De la tierra De Egipto Para ser Vuestro Elohim Yo el eterno Yo el eterno Sea tu nombre Sea tu nombre Kadosh 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 Hashem Es decir Miren Esos judíos Es el Elohim De los judíos Somos como embajadores De él Nos están mirando No tiene que ver Nada con nombres Que se inventen Al eterno Y con estar diciendo Barujatá Y decir el nombre Que queramos inventar Va más allá De eso Va En que nosotros Tenemos Tenemos que Mostrarnos Que somos Con el testimonio Mostrar Que somos Kedoshim Para él Y dice Y el eterno Le dijo a Moshe Dile a los hijos De Israel Estas son las festividades Sagradas A las que os convoca El eterno El 23 Entramos en esa parte Que es bien especial Me gusta La traducción Que hay en otra Torah Que dice Hablo el eterno A Moshe Diciendo Habla a los hijos De Israel Y le dirá Las fechas Del eterno Que las proclamarán Como convocaciones Sagradas Estas son mis fechas Estas son mis tiempos ¿No? Vamos a ir a la palabra En hebreo Moadei ¿Cómo podría Mostrarlo sin Moadei? Tiempo Tiempos Estos son los tiempos Tiempo En plural ¿Cómo sería En plural? Moadei Es el plural Estos son los tiempos Del eterno O sea Son Son Los tiempos En los cuales Sigamos leyendo Lo que dice Moadei Somos llamados Somos llamados Para venir A su presencia Para compartir A su presencia Son momentos Los Los Moadei Kodesh Los Moadei Hashem Son ceses De actividad Nosotros como seres humanos Tenemos que Trabajar Tenemos que Movernos Tenemos que Hacer nuestras Cosas cotidianas Pero hay momentos Pero hay momentos Donde Hashem Hace La acción De este verbo En hebreo Dice Tikru De Likro De llamar De Ey Ey Pueblo mío Es un Moadei Es un Moadei Es un Un tiempo Para mí Entonces Nosotros Escuchamos Ese llamado Santo Y dejamos Nuestras actividades Lo que estemos Haciendo Y vamos Allí A donde Nuestro Elohim Porque nos Está llamando Y nos Congregamos Y dice Hablo el Eterno Habla Los hijos De Israel Y dan Las fechas Del Eterno Que las Proclamarán Como convocaciones Sagradas Las Seis días Se hará labor Y en el Día séptimo Shabbat Gran sábado Convocación Sagrada Ninguna Laborarán Shabbat Es El para el Eterno En todas Vuestras Moradas Entonces Vuelve y nos Dice El Shabbat ¿Cuál es Es la mayor De las De los Moadei? Shabbat El Shabbat Porque el Shabbat Es cíclico El Shabbat Es ese Llamado Semanal Que nuestro Creador Nuestro Amado Nos hace Nuestra cabeza Está en los negocios Nuestra cabeza Está en las actividades Nuestra cabeza Está en el estudio Pero de pronto Escuchamos ¡Ey Shabbat! Oh Nos está Llamando Nuestro Creador Nuestro Padre Y dejamos Todo Por ir A él Porque si nosotros Amamos a alguien Y él nos llama Vamos Vamos corriendo Es la forma De mostrarle Que lo amamos Con todo nuestro corazón Nuestra alma Y nuestras fuerzas Y es más Cuando estamos En la presencia De nuestro amado Él suple Todas nuestras Necesidades Como su pueblo Porque es un compromiso Unos Kedoshim Cuando el esposo Se casa con la mujer Hay una parte Que son los Kedoshim Y es la parte De los Kedoshim La parte donde Donde se Se santifican Se consagran Es un compromiso Nosotros Para él Anile Dodi Bedodili Y él es para nosotros Vamos nosotros A darle Nuestro tiempo Vamos a darle Nuestra esencia Nuestra presencia Aquí estamos Las ovejitas De tu prado Aquí estamos Tu pueblo Amado Entonces dice Ay que rico Aquí está mi pueblo Pues aquí está Vuestro Elohim Nos ministra De su Shejinah Nos ministra De su Shalom Suple En Shabbat El suple Todas nuestras necesidades Del resto de los días Dice Estas son Los Madreis Del Eterno Las fechas Del Eterno Convocaciones Sagradas Que serán Proclamadas En sus fechas Por eso hay que Proclamarlas Por eso estamos Haciendo este video Y por eso Tenemos que contarle A la gente Que hay Tiempos Del Eterno En las cuales Él quiere reunirse Con nosotros Y compartir Y enseñar A los demás Dice En el primer mes ¿Cuál es el primer mes? El mes de Aviv En el día catorce Del mes Al atardecer ¿Qué fiesta será? Pesach Pesach Para el Eterno En el día quince De ese mes Festividad De los panes Ácimos De los panes Sin levadura Para el Eterno ¿Cómo funciona Esta festividad? Siete días Panes Ácimos Comerán El día primero Convocación Sagrada Será para ustedes Toda labor De trabajo No harán Acercarán Ofrenda Ignea Al Eterno Siete días Y el día séptimo Convocación Sagrada Toda labor De trabajo No harán Empezamos Con esa gran Festividad Pesach La acabamos De 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 pasar En Pesach Tenían que Presentarse Un Un sacrificio Y el primer día De Pesach Y el séptimo día De Pesach Eran como un chabal ¿No? Pero ¿Cuál era la diferencia? Lo vemos aquí escrito Estaba prohibido Hacer cualquier labor De trabajo Pero No estaba La prohibición De encender Fuego Por eso En esos días Se puede Encender Fuego Por eso En esos días Se podía Cocinar No Trabajar Pero el fuego Se podía encender Y dentro Y dentro de los siete días De esas convocaciones Era Convocación Sagrada Para ustedes Dice Y dice En el nueve Hablo el eterno Moshe Diciendo Habla a los hijos de Israel Y les dirás Cuando Cuando vinieran A la tierra Que yo doy A ustedes Y cegarán Su ciega Traerán Un homer Del principio De vuestra ciega Al coen Me será El homer ¿Qué es un homer? Primero que todo Vamos a leer desde antes Cuando vinieran A la tierra Que yo doy A ustedes Y cegarán Su ciega Traerán un homer Del principio De vuestra ciega Al coen Un homer Es La cantidad Que se recoge De espigas De un atado Un hombre normal O sea La cantidad Que con sus manos Alcanza A espigar Un trabajador De una De un sembrado De Trigo O de cebada Eso Es un homer Y se tenía Que llevar Al Al coen Precisamente El día Siguiente Al día De qué De pesa Me será El homer Delante Del eterno Para vuestra Aceptación Al otro día Del Shabbat Lo me será Para elevación Del coen El homer y en el día que ustedes mecerán el homer un cordero sin defecto de un año por holocausto al eterno si se presentaba ese corderito su oblación será de dos décimas deseamos la mezclada con aceite ofrenda inia al eterno para orden el gato y su libación de vino un cuarto in ¿qué les iba a decir? esta presentación del homer es lo que es conocido como la presentación de las primicias la primicia no, 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 la primicia de la cosecha de aviv el bikurim, o sea se presentaba lo primero de la cosecha de, 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 de aviv de la de la fiesta de pesas, dice pan, dice y su libación vino un cuarto in pan, granos tostados y granos tiernos de la nueva cosecha no comerán hasta este pleno día hasta que traigan la ofrenda de vuestro el oí el oí entonces esto es lo que tú has escuchado eso del del sí, está prohibido empieza a comer tostados comer cualquier cosa de granos hasta cuando no se traiga ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas estas leyes de pesas se siguen se siguen teniendo pesas hay que celebrarlo contarán para ustedes desde el otro día del shabbat o sea del shabbat de pesas no está hablando de, de, de de la primera semana de la o sea cuando está hablando aquí el shabbat está hablando exactamente del shabbat de pesas o sea de ese pesa dice contarán para ustedes desde el otro día del shabbat desde el día que ustedes trajeron el homer mecido siete semanas completas en eso es en lo que estamos ahorita y que en la cuenta del homer hasta el otro día de la séptima semana contarán cincuenta días entonces ofrecerán una oblación nueva al eterno desde vuestras moradas traerán dos panes para elevación bueno pero esto de los panes de la elevación ya era cuando se terminaban las siete semanas entonces nosotros tenemos que que ver que está ordenado hacer la cuenta del homer que es hacer la cuenta del homer tener en cuenta ese día son días para tener en cuenta son cincuenta días siete siete semanas donde cada día es como cuando tú vas a hacer un viaje como cuando tú vas a tener una cita en la universidad como cuando tú vas a tener algo muy importante empiezas a contar los días y precisamente esos días se deben contar porque hay que santificarse hay que buscar acercarse cada día más cada día más porque ¿a qué día nos estamos acercando? al día de la entrega de la Torah no es un día cualquiera no se está acercando un viaje no se está acercando un paseo no se está acercando un gran partido de fútbol nos estamos acercando a ese gran día de la entrega de la Torah por eso tenemos cincuenta días tenemos siete semanas para irnos preparando para irnos alistando para que el Eterno cumpla esa parte de poner su Torah en nuestra mente y escribirle en nuestro corazón por eso cada día debemos decirnos hoy es el día tal de la cuenta de Lomer como diciéndonos hoy es un día más donde tú debes haberte preparado donde debes haberte alistado para para esto y dice entonces ofrendarán una oblación nueva al Eterno desde vuestras moradas traerán dos panes para elevación de dos décimas de fadecemos las serán leudadas las hornearás son primicias para el Eterno ¿cómo dice primicias para el Eterno? Bikurim La Hashem son Bikurim La Hashem eran estos dos panes ¿no? primero en Pesach se presentaban el Omer las gavillas pero en el 40 se presentaba ¿qué? en la de seoga que la seoga era de los animales y poquito a poquito ya después de los 50 días ya era de trigo que se subía un nivel se subía un nivel y no solamente esto sino ya se presentaban eran panes ¿no? dos panes vemos como primero se presentaba las gavillas de seoga que es ¿cómo se traduce seoga en español? vendía siendo ahí el trigo y el ¿sémola? sémola algo que es muy parecido al trigo y en Shavuot ya se presentaban eran los panes cocidos de trigo ofrendarán con el pan siete corderos se presentaban siete corderos sin defecto de un año un ternero hijo de vacuno y los carneros serán en holocausto al eterno con sus oblaciones y sus libaciones fuego igno de aroma grato delante del eterno todas estas cosas se consumían al fuego que subía a los cielos y llegaba ese aroma grato al eterno harán un chivo de los caprinos para ofrenda por pecado y dos corderos de un año para sacrificio de pacífico los meseral cohen con el pan de las primicias en la elevación delante del eterno con los dos corderos sagrados serán delante del eterno para el cohen proclamarán aquel mismo día convocación sagrada será para ustedes 21 dice toda labor de trabajo no hará ley perpetua en todas vuestras moradas para vuestras generaciones hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esto cuando se gane la cosecha de vuestras tierras aquí ya hace como un cambio cuando se garen la cosecha de vuestras tierras no terminarás no segarás hasta la punta de tu campo cuando tú la cegues y las pigas que se caigan de tu cega no espigarás al pobre y al peregrino se las dejarás tener misericordia acordarnos de misericordia de compartir de no comernos todo lo que tenemos de algo darles yo soy el eterno vuestro Elohim habló el eterno Moshe diciendo habla a los hijos de Israel diciendo en el mes séptimo aquí ya habla de otra festividad en el mes séptimo en el primero del mes será para ustedes gran Shabbat recuerdo con toque de trompeta con Shofarim con vocación sagrada toda labor de trabajo no harán y acercarán frenda al eterno esto es lo que es Yom Terroa habló el eterno a Moshe diciendo pero en el diez de este mes del séptimo mes o sea o sea el Pesach era en el primer mes y esta festividad ya es en el séptimo mes en el primero del séptimo mes se hacía el toque de trompeta y en el décimo mes pero en el diez de este mes séptimo día de expiaciones Yom Kippur con vocación sagrada será para ustedes harán afligir a vuestras almas y acercarán ofrenda ignia al eterno hago una pequeña pausa es la única Moadei es el único de los tiempos del eterno en los cuales no nos pide que nos regocijemos es un día serio es un día de perdón es un día de arrepentimiento es la única oportunidad donde nos reúne no para que nos gocemos y celebremos sino para que aflijamos nuestras almas y ayunemos es el único que nos pide así dice dice con vocación sagrada será para ustedes harán afligir a vuestras almas y acercarán ofrenda dinero eterno toda labor no harán en el transcurso de este día porque día de expiación es él para expiar por ustedes delante del eterno vuestro loín porque toda persona que no se aflige en este día será cortada de su pueblo a toda persona que realice cualquier labor en este día pleno destruiré esa alma de dentro de su pueblo hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas personas pueden decir yo nunca he celebrado Yom Kippur y miren sigo vivito y andando pero tenemos que entender que cuando él habla de este destruiré esa alma dentro de su pueblo es muy profundo porque él va a enviar a su hijo el Masía por el remanente de su pueblo los que van a ser salvos el remanente de su pueblo muchos pueden decir yo no guardé nada de esto y voy a ser salvo yo no guardé nada de esto y miren nunca me mató nunca me hizo nada mira tú no has muerto todavía tú no sabes lo que lo que sucede después de que tú entregas tu alma e infringiste todos estos mandamientos allí es donde vas a conocer lo que es destruiré esa alma dentro de su pueblo por eso él quiere evitarnos esto por eso en Yeshua él nos dice no he venido para 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 revogar sino para cumplir él no vino para anular para levantar ningún mandamiento los mandamientos es la forma de andar sin pecado y por eso nosotros tenemos tenemos que estudiarlos y aprenderlos y llevarlos por obra porque cada uno de ellos se puede hacer que ayunes una vez al día que aflijas tu alma una vez al día es imposible hacerlo es posible porque no obedecerlo de ahí depende una vez al año una vez al año de ahí depende tu vida eterna porque nuestros pecados son perdonados a través de la expiación del cordero de la sangre de Yeshua pero si nosotros desperdiciamos ese sacrificio y seguimos en pecado ya no va a poder cubrirte la expiación que él hizo porque ya vas a estar pecando por desconocimiento bajo voluntad propia por eso tú ya cuando conoces ya no tienes excusa hay que llenarnos de su roa y entrar en obediencia sigue diciendo toda labor no harán ley perpetua para vuestras generaciones en todas vuestras moradas sábado gran sábado es él para ustedes harán afligir vuestras almas desde el nueve del mes al anochecer desde un anochecer hasta el anochecer siguiente descansarán para vuestro reposo habló el eterno a Moshe diciendo habla los hijos de Israel diciendo en el día quince de este mes de este séptimo mes festividad de las cabañas era entonces vemos que en el séptimo vez había en el primero del séptimo vez Yom Teru a toque de trompetas era como decir tutututututu se acerca el día de Yom Kippur diez días para hacer teshuva eh podrían decir uno por cara misba básica que da el eterno acuerden las diez misbo de las eh el ojo de abril te da esos diez días y luego expiación día de ayuno se afligen y luego cinco días después de eso que teníamos suco vemos la festividad de suco de las cabañas dice festividad de las cabañas será siete días delante del eterno atención a esta festividad en el primer día con vocación sagrada toda labor de trabajo no harán igual prohibido trabajar en el primer día siete días acercarán ofrenda in y al eterno en el día octavo con vocación sagrada será para ustedes y acercarán ofrenda in y al eterno retención es el toda labor de trabajo no harán entonces primero y último día de la fiesta de suco igual no se trabaja estas son las fechas del eterno que las proclamarán como convocaciones para acercar ofrenda in al eterno o sea básicamente son festividades para acercarnos a él para traer de nuestro corazón para regocijarnos en él para traer donativos a él se llevaba se comía se pasaba tiempo con él al eterno holocausto oblación sacrificio y libaciones cada cosa en su día aparte de vuestro shabatot del eterno aparte de vuestras dádivas aparte de vuestras promesas y aparte de todas vuestras donaciones quedarán delante del eterno o sea estos eran tiempos donde aparte de lo que había que hacer normalmente teníamos que llevar y celebrar ciertamente en el día 15 del mes séptimo cuando ya reunieron la cosecha de la tierra festejarán la festividad del eterno durante siete días el primer día gran sábado y el octavo día gran sábado gran shabat entonces tomarán para ustedes en el primer día fruto del árbol hermoso palmas de dátiles rama del árbol frondoso y sauce de arroyo y se alegrarán delante del eterno vuestro lo heim siete días aquí donde dice árbol hermoso dice algo cítrico ¿no? frí etz adar tapot marim veaná etz pot darve y nahar frí etz adar que en aval de español treinta y ocho tu 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 y tomaréis para vosotros frutos de sidra de árbol cítrico lo que en esta traducción dice dice entonces tomarán para ustedes en el primer día del fruto del árbol hermoso traducciones que hay árbol cítrico palmas de dátiles ramas del árbol frondoso y sauce del arroyo y se alegrarán delante del eterno entonces vemos que hay un mandamiento de tomar de esta clase de esta clase de ¿cómo se llama? de esta clase de frutos de esta clase de especies entonces tenemos que tomar un cítrico tenemos que tomar una palma y tenemos que tomar ramas de árbol de sauce y de arroyo y dice y se alegrarán delante del eterno hay esa misva especial de alegrarse vuestro lo hay en siete días lo celebrarán por festividad delante del eterno durante siete días en el año esta festividad es bien especial porque es como una donde el uno se ordena de verdad estos siete días tienen que ser plenos ley perpetua para vuestras generaciones en el mes séptimo lo festejarán en cabañas morarán dice que tenemos que morar morar en sucode en cabañas en tiendas básicamente siete días en cabañas en cabañas